Queremos determinar si las siguientes matrices son invertibles o no singulares. La matriz es invertible si tuviera un inverso. Entonces, mirando nuestras notas a continuación, mirando nuestras notas a continuación, una matriz A es invertible o no singular si la matriz A es una matriz N por N, por lo que debe ser una matriz cuadrada. De modo que, a veces, la matriz suma B es igual a B por A, que es igual a la matriz de identidad I. De nuevo, I sub N es la matriz de identidad, y B se llama inversa de A. Para denotar esto, usamos notación aquí, B es igual a un inverso. La forma más fácil de determinar si una matriz cuadrada es invertible es usar el determinante donde una matriz A es invertible o no singular si el determinante de la matriz A no es igual a cero. Para explicar por qué esto se recuerda, si tenemos una matriz a donde estos son los elementos, entonces un inverso es igual a 1 dividido por la cantidad A menos B C por esta matriz de 2 por 2, donde para formar esta matriz aquí intercambiamos, la posición de los elementos A y D, y luego cambiamos el signo de los elementos B y C. Entonces esto siempre será el inverso de una matriz de 2 por 2, siempre que el anuncio menos B C no sea igual a cero. Porque note que si lo hiciera, tendríamos división por cero aquí, lo cual no está definido. Y este valor aquí es en realidad el determinante de la matriz A. Al usar estos elementos, observe como el determinante de la matriz A es igual a A menos B C. Entonces, si el determinante de una matriz cuadrada no es igual a cero, entonces esa matriz cuadrada es invertible o no singular. Y esto se aplica no solo para matrices de 2 por 2, pero para cualquier matrices cuadradas. Entonces, volviendo a nuestros dos ejemplos, comenzarnos por encontrar el determinante de la matriz C. Si el determinante no es igual a cero, entonces la matriz C es invertible o no singular, lo que significa que tiene un inverso. Observe como aquí no se nos pide encontrar realmente el inverso. Entonces, podemos expresar el determinante de la matriz C, usando barras verticales como esta, donde tenemos los elementos, 3 negativos 1 negativo 2 2. El valor del determinante será 3 veces 2. Menos negativo una vez negativo 2. Entonces, si el determinante de la matriz C es igual a, nuevamente, 3 veces 2, menos negativo una vez negativo 2, que sería 6 menos 2, que es igual a 4, y debido a que 4 no es igual a cero, la matriz C es invertible. Lo que significa que la matriz C tiene un inverso, de modo que C multiplicado por el inverso, o C por el inverso C nos daría la matriz de identidad de 2 por 2. Ahora, veamos si la matriz A es invertible. Entonces, el determinante de la matriz A, de nuevo se puede expresar usando barras verticales, es igual a 4 veces 2, menos negativo 2 veces negativo 4. Entonces, de nuevo, eso es 4 veces 2, menos negativo 2 veces negativo 4. Lo que nos da 8 menos 8, que es igual a cero. Entonces, debido a que un determinante es igual a cero, esto significa que la matriz A no es invertible, lo que significa que no tiene una inversa. También es común decir que la matriz A es singular. La matriz A es singular si su determinante es igual a cero, lo que significa que no tiene una inversa. Espero que hayas encontrado esto útil.